En cinco minutos ya salen los choris, ¿eh? ¿Teres hambre, tu cu? La verdad que un poco que sí. ¿Qué pinta que tiene eso, Ángelo? Fuera, Toquito, no jodas, dale, fuera. No, no, déjalo, el perro no molestas. ¿De verdad? Se te está trepando encima, sacalo, si querés. Pero vos estás loco, Toquito me encanta, nunca vi un perro con más onda. Es un cago de risa el guacho. Yo qué sé, es un perro. ¿Un perro nomás? Vos estás loco, no tenés idea de lo que tenés, Ángelo. Toquito es el mejor perro que conocí en la vida. Poné a Lassi, a Benji, a Drupi, al que quieras, a todos en fila y Toquito va pan, 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 rompiéndole ese lupite uno por uno. Sos lo más, Toquito, venga, venga, venga. ¿No te parece demasiado elogio por un Beagle medio rengo y mañoso como un viejo? Te lo compro. ¿Cómo? Te compro el perro, ya, ¿cuánto querés? Ya, 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 ya. Piro, no, 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 no puedo. Lo tengo desde hace siete años a Toquito. Mis hijos están encariñados con él. Ya, véndemelo, véndemelo. Decirle que lo pasó por arriba el tren y arreglarlos con un videojuego. Vas a ver que ni se mosquean. ¡Ja, ja, ja! Mira lo que hace, me juguete con un palo en la boca. Te adoro, Toquito, divino. ¿Hacemos trato? Luque y media, ya, taca, taca. Un billete arriba del otro, ya, 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 taca, 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 taca. ¿Luca y media? No sé, no puedo, me estás matando Y si en vez de Toquito te vendo a Godine, es el gato Es tranquilito, buena onda, morfo y me voy De vez en cuando te ronroneo un poco Hacéme reír las nalgas, Ángelo, me subestimás No me quieras arreglar con espejitos de colores Yo quiero el premio mayor, y ese es Toquito ¡Ja, ja! ¡Mirá! Se persigue la cola sin parar, ¡genio! Yo diría que eso es un evidente signo de boludez en realidad, ¿eh? Dos lucas, ya mismo, no aguanto más Quiero a mi amigo peludo en casa esta misma noche Lamiéndome la cara, cambiándome la cara Ay, cómo nos vamos a cagar de risa, Toquito, te lo juro Te voy a tener como un rey Perdóname, pero no te lo puedo vender, mi familia me mataría Y vos nos estás matando a nosotros dos, ¿no te das cuenta que somos el uno para el otro? De la onda que tenemos, mirá Seríamos con pinches inseparables Shaggy y Scooby-Doo, todo el día viviendo aventuras recopadas ¿Y si te compras otro perro? Pero no, eso es una lotería Hace un par de años compré un pequinés Mingo se llamaba, me salió pésimo, pésimo Ladraba toda la noche, tiraba a Tarascone por nada Todo el día con cara de culo ¿Qué mala onda tenías, Mingo? Bien muerto estás Mirá, sos mi amigo y te quiero mucho, pero no puedo hacer lo que me pedís Tres lucas, ya, 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 vamos, no lo pienses Tres lucas por este perrito de mierda, de verdad Tomalo, déjalo, no te ofrezco más Chicos, Toquito se atragantó con un hueso de pollo, murió horriblemente ¿Qué carajo me importa? Estoy jugando a la Wii Llévate a Toquito ya de acá antes que me arrepienta Gracias, gracias, chavo, hasta nunca, Ángelo ¿Cómo hasta nunca? Nos juntamos todos los viernes de hace siete años Es justo los años que tenés a Toquito Yo vengo acá de visita solo por este capo ¿Cómo? Y si, vos estás pesadísimo Siempre contándome boludeces del trabajo Me tenés harto con los problemas de tu inmobiliaria piojosa ¿Te pensás que yo no tengo quilombo? Manejo un remis a la noche, forro En cambio vengo y Toquito me chupa la cara Me olvido de todo Chao, ¿sabés qué? No me llames más, Ángelo De verdad, vamos, Toquito de mi alma Venga, venga, Lichito, venga ¡No! 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 ¡No